¡Suscríbete! 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 ¡Viene, viene! ¡Cuenta para él! ¡Viene, viene, viene! ¡Defend, defend, defend! ¡Defend! ¡Defend, defend, defend! Corrioso listo. 6-8-7-4. 6-8-7-4. Suelta el balón. ¡Defend, defend! ¡Defend! 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 Oye, John Ball no cuenta, no cuenta. ¡Defend! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gadre! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Defend! 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 ¡Defende! 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 ¡Vamos! 7, 8, 6, 9 ¡Sí! 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 ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Vamos! 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 1'43, 7'181, 10' adelante casi quieto. Se sale. ¡Ave amarilla! ¡Pau! ¡Pau! ¡Sí! ¡Sí! 1'29, 7'183. Se puede querer ir haciendo su trabajo. ¡Uy! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! ¡Bonita! 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 ¡Pasa ahí! ¡Sube! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Bonita! 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 ¡Bonita!